Esa noche para Luis Ángel, acá para mi sobrino y su familia, esa noche para ellos. El número que nos dice se llama, la cumbia del hotel, el éxito ovni. Esa noche. Vamos a ver misa jóvenes, el número que nos dice, la cumbia, la cumbia del hotel. El lamento de un indio. ¡Ajá! Mix. Control. Aca. Música de antaño. Con el sonido de antaño. Concho, aca esa noche, bienvenidos. ¡Aleven! Pepe, you know, te ve. Siempre en los grandes eventos. Y su hachigao. ¡El Roger! ¡Achigao! Todos sus chapacuelos. Los hijos de Gallegón. ¡Ajá! Ahí está para las producciones, Rebeca. Monta María, CKTV. Y su hachigao. Producciones, Rebeca. ¡Adeven! ¡Adeven! Son amigos de sonido de la mancha. ¡Alegaron bienvenidos! ¡Chinerazos de bienvenida! Ahí está para producciones Valencia Y sal de producciones Hasta más señor Y con la voz chingona Hoy y siempre con el sonido OVNI La organización chingona Esa noche para ellos ¡Sandwicho! ¿Y se llama la cumbia del hotel? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sacando el pañuelo! ¿Cómo se llama el tema? ¡Al cuarto! ¡Al cuarto vas! ¡Al cuarto! ¡Al cuarto vas! ¡Al nuevo! Esa noche para ellos Colonia Coctemo presente ¡Ajá! ¡Saludos desde Nueva York! ¡Ajá! Desde Junker Ya nos están viendo la transmisión ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hasta las cinco de la mañana! En las malditas Rocas Encuentro Una seda de cuatro paredes Sin salida En la primera En la primera Escribe Niños malos En la segunda parte La familia mexicana En la tercera Quinta avenida Y en la cuarta ¡Ajá! Barca de por vida De antaño Y lo dice su padre el niño Los Blitz Los Blitz ¡Machestisodios?! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Las Nimi! ¡Spacki! El cholo y el montana ¡Ajá! Antuzuna, el loco, lágrimas, duques, ñiquis, vale, Spunky, Al Castro, Triste, Bebé, Cholo, 100% de niños malotes, San Juanito, Taya, Tienes que se mandar algo, Izúcar de Matamoros, Saquerón y Macoyula, y la Colonia Independencia, ¡Chiquelazo para ellos! ¡Han llegado bienvenidos! ¡Así! ¡Sacando el patrullo! ¡Todo! ¡Oye, qué saborcito! ¡Eso! El lamento de un indio, a Luis Saquenaca, su familia, esta noche para ellos, ¡Para su esposa, Jaimón, esta noche! Ahí está para toda la generación número uno, De San Luis, la generación se teme, El tanques, El negro, pollo, Chucky, Tommy, el bandera, y el billy, Y su achigao. ¡Mundo musical esta noche! 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 ¡Mundo musical esta noche!